Bueno pues vamos allá, continuamos con la parte ya 14 de Assassin's Creed 3 Y vamos a ver porque la parte 13 fue muy importante Secuencia 5, frontera 1769 Que era lo que deseaba, algo que había decidido yo Pero nunca tuve esa sensación No, no era una elección, sino una obligación Porque si no era yo, ¿quién? Bueno, bueno, bueno Ahí está, lo he tenido que matar yo Vale, vamos a coger el Tomahawk de todas maneras Y ahí estáis viendo que nos hemos ido ya De lo que vendría siendo la aldea Ahora tenemos que llegar hasta la exclamación Por aquí no, porque nos matamos seguro Uff, espérate Ahí, ahora sí que sí Uff, creía que la había apalmado, tío Espérate, que creo que estamos en un sitio sin salida No Vale Sinceramente no tengo muy claro Uff ¿Qué es esto? Hay algo ahí Hay una copa Mira ¿Saltó hasta ahí? No, la he apalmado La he apalmado No, 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 no No la he apalmado Pero esto ha de ser un bug ¿Qué dices? Vale, sí Ahora sí que he muerto Lo siento, he visto una copa ahí A lo mejor era el del Santo Grial ¿Quién sabe? Imaginaros que encuentro ahí una cosa tope rara Lo dudo mucho, pero bueno ¿Quién sabe? No pasa nada No obstante, vamos a ir hasta la exclamación Pero bueno, si a alguien le interesa Y quiere mirar qué es eso Porque yo tampoco puedo mirar mucho los trofeos Y todas esas cosas Porque si no sería algo que tardaría demasiado Pero bueno, si a alguien le interesa Ya habéis visto dónde está Esa especie de copa Así que si alguien quiere acercarse ahí Que lo mire y nos cuenta por los comentarios Eso sí Nunca Pongáis spoilers en los comentarios ¿Vale? Que he visto ya alguno Solo para invitados Y... Bueno, ahí está el trofeo Solo para invitados Y bueno, lo que os iba diciendo No pongáis spoilers en los comentarios Porque hay gente Incluido yo Que todavía no ha jugado al juego Y no lo quiere descuartizar Entonces hay gente también Que está siguiendo el modo historia conmigo Y lo prefiere ver en vídeo En vez de leerlo en un comentario Así que por favor No pongáis spoilers No pongáis ninguna cosa Que pueda fastidiar el modo historia ¿Vale? A ver Estamos nadando por esta zona Tenemos que ir hasta la exclamación A ver Nadamos un poco Y... Vale Subimos ya por aquí Que será mucho mejor ir por tierra Que por mar Bueno, por mar Por lago Mejor dicho Jonestown Vale A ver Continuamos No sé dónde estamos Realmente Mejor vamos por aquí Hostia 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 Pero cómo la lías Serías Hola, hola Pero por favor Pero Uff Había un fallo por ahí No ha sido mi culpa No pasa nada Continuamos Mira hay alguien ahí Es un enemigo Mejor que no nos vean No sé si lo veis ahí Marcado en el minimapa Un puntito rojo Es que claro Tampoco sé si somos bienvenidos o no Así que Mejor evitamos a los soldados A ver Seguimos Cinco minutitos ya A ver Ya está Estamos cerca Aquí está Hostia Viajar A Hacienda Damenport Seguro que quieres desplazarte A este lugar Así que Le damos a aceptar Nos desplazamos Y bueno Pues ya veis que el mapa Se divide al parecer Entre fronteras Así que Viajamos Viajamos hacia ese lugar Vamos a ver Qué nos espera ahí Vamos Corremos Se va por la banda Ahí está Ahí está Ahí está Sigue Sigue Mira cómo corre la banda El jodido Vale Pues ya hemos llegado Bueno Salto de fe Ale hop Ahí estamos A ver Ya estamos en Hacienda Damenport Si no recuerdo mal Creo que se llamaba así Robamos ese caballo Nos dirán algo Si lo robamos Espero que no Hostia 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 Pero qué ha pasado Pero qué ha pasado Lol Lo he matado sin querer Te lo juro Qué ha pasado Qué ha pasado tío Le he metido Una flecha Entre ojo y ojo Ahí entre ceja y ceja Que se suele decir Bueno Pues nada Asesinatos involuntarios Yo que quería Coger el caballo Nada más De verdad Que solo quería hacer eso A ver Sacamos el tomahawk Mejor Para evitar problemas Hola Hola Debes de ser uno de esos tipos nativos De la ¿Cómo se dice? ¿Tribu de los siroqueses? Sí Eres uno de ellos ¿Os mato? Claro que no Terry No son una tribu Sí, lo son Pues nada Discutir entre vosotros Que no me No me interesa mucho Llevamos un cuchillo En la mano izquierda Y el tomahawk En la derecha Ahí dando vueltas Mira, mira, mira Soy más chulo con 8 Bueno pues este episodio Ha sido casi más De andar Que otra cosa Pero lo siento Tampoco puedo omitir Todo esto Porque yo que sé Son cosas nuevas Y por lo tanto Yo creo que está correcto Que lo veáis Vamos a ver Ahora sí que sí Hemos llegado Hay un punto ahí No pasa nada Vamos a la exclamación Secuencia 5 Un tipo muy grosero Empezamos misión Ahora sí que sí Al parecer no hay nadie Sí ¿Qué? Eh Me dijeron Que podrías enseñarme No Lárgate No pienso irme Pues nada Tendremos que entrar Por nuestros propios medios Se ha puesto a llover Me parece Pues sí Refúgiate En el establo Vamos allá Dormiremos aquí por hoy Al lado del caballo Necesito un lugar Donde acampar Aquí mismo Bueno Pues ahí está Lo que nos ha dado La madre del clan Para dormir Básicamente Bueno Pues buena tormenta Ahí Al parecer ya La lluvia Maina Ya es de día A ver ¿Qué nos espera En esta secuencia 5? Un día después Convence al hombre Para que hable contigo Pues nada Habrá que coaccionarlo A hablar A ver Hostia, hostia Hasta que se sube Por las paredes Interactuar Toca Toca, toca, toca Toc, toc ¿Una vez más? ¿No? Prueba con la puerta de atrás Hostia, hostia, hostia Tampoco hay que hacer Añanamiento de morada A ver Vamos a dar la vuelta Vamos a probar suerte Por la puerta de atrás Y si no Pues ya Escalaremos A ver Por favor Solo pido un minuto De tu tiempo Ahí está Disculpame Si no he sido Claro O te he confundido Con mis palabras No era mi intención Así que permíteme explicar Fuera de mis tierras De una maldita vez Que grosero Que eso es Voy a subir Pues nada Ahora sí que sí Ahora ya Te doy derecho para Para escalar Y todo lo que quieras A ver A ver Por aquí Venga Seguro que puedes ¿No? Así, así Muy bien ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué es lo que temes? ¿Temer? ¿Crees que me da miedo? ¿Algo de un pequeño renacuajo enreído como tú? Aseguro que sueñas con ser un héroe Protagonizar rescates Salvar el mundo Pero sigue así Y solo lograrás acabar muerto El mundo ha cambiado, chico Debes madurar No voy a marcharme ¿Me oyes? No me iré jamás Ya verás, anciano Refúgiate en el establo Pues nada Nos vamos una vez más al establo Y al parecer No me vencerás tan fácil Vamos a dormir otra Otra noche Vamos a insistirle cada día más O vamos a preparar alguna artimania Vamos a ver Es un carcamal Va a ser fácil Eso dijiste la última vez Y acabé con un caballo muerto Y un ojo morado ¿Quiénes sois? Nadie que a ti te importe en absoluto Pequeñajo Lárgate de aquí O te pasará algo malo No Que sepas que te lo advertimos ¿Estás seguro? Vamos ¡Uepa! Hostia, hostia Que vienen más Hostia, hostia Zasca Solo estás empeorando las cosas Vamos, vamos, vamos Uf Vale Eso te va a costar caro Ahora sí que sí Ahí está Limita la pérdida de salud al 50% ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué queréis? Pregúntale al jefe A ver quién es el jefe Hostia Así que trabajas para el anciano ¿Es eso? Quizás esto te suelte la lengua Ahí está el anciano Gracias Limpia esto Entonces deberíamos hablar Bueno, pues ahora que ha visto De lo que somos capaces Sí que quiere hablar con nosotros Reúnete con Achilles En la casa Pues vamos a ver Nos reunimos con él Ahora sí que quiere hablar con nosotros Lo hemos conseguido Nos hemos llevado Un pequeño golpe Pero no pasa nada Entramos Y a ver qué pasa Perdón No es culpa tuya Todo esto se está cayendo a trozos Es un milagro que no se haya derrumbado ya Bueno ¿Y tú quién eres? Me llamo Rado Hangton Vale, bueno No voy a molestarme en intentar pronunciar eso Ahora dime por qué estás aquí Se me ordenó buscar este símbolo ¿Sabes al menos lo que representa el símbolo? ¿O lo que estás pidiendo? No Y sin embargo, aquí estás El espíritu me dijo que... Que yo... Esos espíritus Llevan siglos acosando a los asesinos Desde que Ezio descorchó la botella Ah, pero ni siquiera sabes lo que es un asesino, ¿verdad? Pues ponte cómodo Tengo una historia que contar Y voy a tardar bastante en explicarlo todo Pues vamos a ello A escuchar la historia Y por eso La misión de los asesinos es combatir contra los templarios Porque si se salen con la suya Las visiones de tu espíritu se harán realidad Entonces yo los detendré Bueno, pues vamos a acompañarle Va bastante despacio Cuidado No estaba de broma el decir que esto se cae a trozos ¿Por qué no lo reparas? ¿Para qué? Además no tengo materiales para un trabajo así Pues cómpralos ¡Mírame! ¿Crees que puedo entrar en una tienda Con una bolsa repleta de monedas E ir de compras? Sí ¿Por qué no? ¡Ah, qué ingenuo! ¡Hostia! Pasadizo secreto Bueno, pues la historia no la he omitido ni nada Sino que al parecer Pues el propio juego no nos deja escucharlo todo Solo el final cuando ha dicho lo de... Bueno, lo que ya sabíamos Lo de los templarios, ¿no? Así que vamos a ver Pues aquí está El ansiado traje No creas que puedes entrar aquí Ponerte eso y llamarte a ti mismo asesino Yo... no Yo no me atrevería No pasa nada Sé que tienen cierto atractivo Muy bien Te enseñaré Y entonces sabremos Si tienes derecho A llevar esa túnica Gracias Aquiles Aquiles Pues venga Tenemos mucho trabajo Eres una mota de polvo Nada Tú Y todos los tuyos Vivís en el barro como animales Ignoráis cómo funciona el mundo ¿Qué quieren los templarios? Lo que siempre han querido Control Ven una oportunidad en las colonias Un nuevo principio Sin el lastre del caos del pasado Por eso apoyan a los británicos Aquí tienen la oportunidad De demostrar la validez de sus creencias Un pueblo al servicio De los principios del orden Y la estructura He visto lo que ocurrirá Si tienen éxito Deben morir, ¿no es cierto? Todos ellos Incluso mi padre Especialmente tu padre Él es quien sostiene toda la organización Pues ahí está Secuencia 5 Un tipo muy grosero Misión completada Y vamos a darle a start Porque ahora sí que sí Tenemos que parar Y nada Yo creo que no deberíais perderos el próximo episodio Espero que este mismo os haya gustado Y bueno, si es así Ya sabéis, como siempre Like y favoritos Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video